La nieve, el muñeco. Muy bien. ¿Cómo están? Qué lindo saludarlos. Muy bien, muy bien. Que te paguen por venir a la nieve, a jugar, a hacer muñecos de nieve y después terminar comiendo un guiso de lenteja. Realmente uno se tiene que sentir un privilegiado. Un grado de acero en el manzano. Y si lo ven, está nevando en este momento. Voy a mostrarles para que vean el lugar. Sí, hace frío, hace frío, sí. Nos bajamos recién del auto y ya se siente el fresquito. Les decía, un grado bajo cero. La gente camina, corre. Vení, Rulo, vamos a saludar a esta mujer porque ustedes creerán que los niños son los que más gritan. Vení, que te quiero saludar. Tu nombre. ¿De dónde sos? Eugenia, mi nombre. Eugenia, se escuchan tus gritos a la distancia. Estás muy contenta. Me encanta. ¿Te encanta la nieve? Hace muchos años que no he pasado estos momentos así. ¿Has tirado pelotitas de nieve? Sí, casi le saco el ojo a mí. Bueno, con cuidado y disfrutando. Todo de Maipú. Venga la niña que la quiero saludar. Venga con el tío. Venga con el tío. ¿Cómo es su nombre? Me abraza, me muero. Ay, mi amor. ¿Te has abrigado bien? ¿Qué tenés? ¿Un gorro de tigre? ¿Tenés frío? A jugar y después a cambiarse para no mojarse, ¿sí? Choque los cinco. Un último brazo, Taira. Tenme un brazo. Ay, qué bonito. Chicos, disfruten. Gracias, gracias. Seguimos. Eso genera la nieve, ¿no? Qué cosa más linda. Muy lindo, muy lindo. No quiero que te caigas, Rulo, porque te crucé con el cable. Venga, seguimos. Les dije que estamos en el manzano. Sí. Les dije que hace un brazo bajo cero. Les dije que la gente... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es mucha nieve esa. Quiere matar a alguien. Le va a partir la cabeza. Seguimos. Hola, bebé. Venga. Hola, bebé. ¿Cómo está? No, dice. ¿Qué tiene en las manos? Venga. No se lo agarren con el tío Julián. Es como... ¿Qué es? No me digan que la sacaron de un hospital y que ahora la gente no tiene. Nosotros cocinamos comida y dijimos, bueno, para que sea impermeable, los llevamos. ¿De dónde son? Maipú. Maipú presente. Ha traído mucha gente. Pero a mí... ¿Tiene nombre este muñeco de nieve? Maipú. ¿Se llama Maipú el muñeco también? Listo. Tiene un hermoso nombre el muñeco Maipú. Hay un brazo que está medio quebrado. Llamen al doctor. Está hermoso. ¿Vos lo hiciste? Y mi mamá. Vos y tu mamá. La mamá siempre ayudando. Bueno, disfrutando en familia. Exacto. Mirá, ahí está. En vivo para el 7. Ay, qué lindo. Le mandamos un saludo a la seño que faltó. Mostrame a este niño. Vení. Claro, faltaron a la escuela. Ay, qué chiquitito. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás sin guantes, te vas a morir de frío. ¿Cuánto tienes? Tres meses. Es muy pequeño. ¿Y disfruta él también? Sí, sí, sí. ¿De dónde son ustedes? De Tucumán. Tucumán. Bueno, nieve allá, muy poco. Poquito. Muy poco. No conocemos la nieve, así que... ¿Primera vez? Que lo abrigue. ¿Qué te parece? Que lo abrigue. Espectacular. Bueno, mandamelo adentro, Nicolás, por favor. Sí, quiere tapar la manita. Nos saluda con la tele. ¿Nos están viendo adentro? Sí, estamos viviendo en vivo. Vos sabés que están acá viendo el canal 7 en vivo y por eso ha salido. Vení. ¿Se nos cortará la señal si nos metemos? Vamos a probar. Un saludito. Acá están comiendo. A ver, ¿cómo se llama el local? Están viendo... Que se vaya adentro con ese niño, Julián. Por favor, tiene tres meses. ¿Cómo se llama el local? El Montañez. El Montañez. Entramos al Montañez. Ya le dije. Vení. A ver, ponenos en doble pantalla si saludamos también. Están viendo el canal 7. Así lo saludamos también nosotros. Mira quién entró. Bueno, estamos atrasados. Ya me vas a ver. Bueno, ya nosotros también estamos saludando para allá. ¿Cómo estás, Antonieta? Hola. ¿Trabajando? Trabajando con la nieve. ¿Cómo estás de gente hoy? Bien. Ha venido mucha gente. A la gente le encanta la nieve. Muy bien. ¿Ustedes preparados para darles algo rico de comer? Preparadísimos. Churros con chocolate, almuerzo, carne a la olla, que es la especialidad de la casa. Así que pueden venir cuando quieran. Por eso, y tenés que también darle de comer a los trabajadores de Canal 7. ¿Estás lista? Por supuesto, sí. Vamos a salir, porque se cortó. Allá vamos. Vamos a salir. Bueno, se le cortó a Julián. Ay, ay, claro. Él no se ve, él no se ve. Bueno, está en el Manzano, allí, en vivo y en directo, captando estas imágenes de este paisaje blanco divino que está allí. Bueno, dejando la mejor postal de estas primeras temperaturas, de estas primeras bajas temperaturas que estamos registrando y que ha hecho que nevara en distintos puntos de aquí de la provincia de México. Gracias.